¡Contra el rey! 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 Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Pontevedra Club de Fútbol. Pontevedra Club de Fútbol Pontevedra Club de Fútbol. 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 había títulos, la verdad es que después llegué a casa y alguno me decía fuera de cobertura o fuera de línea, en base al linense había cositas pero es que yo salí de ahí y me venía la cabeza balona, 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 pues bajona Perfecto, perfecto Oye Manu, te quería hacer una pregunta Tú has vuelto al programa porque quieres celebrar el 50 cumpleaños del mítico Alfonso Pérez jugador del Madrid, del Betis y de Mundos Cuantornas No te veo venir Pues hoy cumpleaños Alfonso Pérez, que lo sepas, dato random del día Creo que cada lunes voy a dar un dato random del día El viernes pasado, el cumpleaños de Julio Iglesias Pues este es el cumpleaños de Alfonso Pérez que lo sepáis Que no sé qué equipo prefieres, el Madrid o el Betis Pero bueno, nada, si nos ve El Barça O el Barça, también Al final le dieron el nombre de su estadio Es verdad Lo mejor de Alfonso fue el gol que le metió a Yugoslavia en la Eurocopa del 2000 Correcto Mira, hay los periodistas deportivos que se acuerdan de estas cosas A ver, realmente Fondeiros, Fondeiras Esto es el dato random Y son aquí la conversación Hay un poco de ascensor Porque es que en los directos Si habéis visto algún streamer más Algún grabador de contenido más Pues siempre se tiran como 10 minutos con música Para que la gente vaya entrando Entonces, estas conversaciones Es para que la gente también vaya entrando Y os vayáis acostumbrando Y la gente se vaya conectando Y luego ya hacemos el contenido de verdad Y de calidad De la máxima calidad que podemos Y sabemos Y nos gusta O sea que, eso Entonces Cuando empiecen los biberones Ya hablarás de los biberones, ¿no? Claro, claro Es que los biberones ya no empezaron Entonces, pues Ya me pregunté si estoy borracho No, no estoy borracho todavía Porque estoy bebiendo agua Pero bueno Manu, nos echaste de menos Muchísimo Nos echaste tantos de menos Muchísimo Que estoy viendo el programa Al llegar Así que Pero no nos trajiste nada Eh, mi presencia Bueno, bueno Pues nada Aquí ya dicen Vamos a lo importante ¿Dónde está ese positivismo que ha echado? Bueno No tenía que faltar la frase meme, ¿eh, Pablo? Pues aquí intacto, la verdad Yo seguramente de ese punto de vista Creo que va a haber muchísimo drama Y ya vi que Alex quiere Quiere sumarse al positivismo de Cacheda Pero Pero bueno A ver si no hay que hacer un barco de positivismo de esos O una O una Cacheda neta Porque Porque vamos Seis puntos a estas alturas A ver No sé cuántos lo firmábamos Pero yo igual Igual estaría ahí O por lo menos la mitad de tabla que tenemos Ya hablaremos Lo de Cacheda neta suena raro No, no No vayamos por ahí No vayamos por ahí mejor Que si no después Manu, ¿no tienes pendiente Hacer una Antonioneta O Anton No sé No sé cómo llamarlo La Antonieta Es fácil, hombre Antonieta Pero nada Eso ya está Antonieta Antonieta la fantástica No, no, no Ya está muy manido Desde la Chavineta Y todo esto No, no Hay que buscar otro Otro medio de transporte Bueno, si tenemos ocasión Le preguntaremos a Antonio ¿Cuál es su medio de transporte favorito? El Cachas Locas Dicen por aquí Bueno, sí Ya se lo está yendo de madre Bueno, vamos a empezar ya Con el contenido del programa Porque si no ya Esto puede ser Esto Bueno, que conste Que Bueno, Pablo Yo creo que estabas presente en Coruña Que nos decían Que teníamos que hacer Una sesión golfa del podcast El programa El programa nocturno De ocho horas seguidas De Fondo Norte Podcast ¿Cómo lo veis? Podemos dar a Super Bowl o algo también Sí Damos las campanadas Como Ibai También Ojo, eh Yo no suelo tener plan En fin de año Mejor que ese, eh La verdad Todo se puede hablar Todo se puede hablar, eh Mira, yo creo que ojemos un miércoles Nos vamos al Brook Y nos ponemos allí Con un par de cámaras Y cañas ahí Por lo que Y bueno, igual Igual se acaba el programa Porque nos acaban denunciando o algo Pero bueno Da igual Pero bueno, oye Aquí la gente La gente pide, pide Ya sabéis La gente que es muy maja Y que nos sigue por la calle Y nos sigue en todos los lados Cosa que agradecemos Bueno, vamos a hablar ya De la autoridad de Ponte de la Código de Fútbol Que es a la que ha venido la gente A escucharnos Y a vernos Que es lo más interesante Yo quería preguntar Bueno, Manu Creo que volviste a trabajar ¿No? Ya no estás de vacaciones, ¿no? Sí, sí Hoy Se me acaban Se acaban más vacaciones ya Vuelta a la rutina Ya tocaba No, era Era para ver Si escuchaste tú algo Pues qué comieron La semana pasada En la plantilla Porque tuvimos a Borja Y a Bryce Fuera Y en teoría Eran por cosas chungas imprevistas ¿O no fue por cosas chungas imprevistas Tipos tomado? Yo creo que dijo Antonio en la rueda de prensa No fue nada Dijo que Borja Fue un mal golpeo de balón Que se hizo daño Y Bryce Una sobrecarga Ah, pues hubo un run run en pasaron Que estaban No, no Pues hubo un run run en pasaron Que se estaban cagando por la pata Los dos No sé si A ver, a lo mejor A mí me llegó Quiso proteger su intimidad Y se inventó una lesión Pero no creo La gente me ha ido de falar Ah, sí, sí, sí Claro, claro Oye Pues no lo sé Pues vale A lo mejor que fue una gastroenteritis Que sobrecarga Son problemas musculares También te lo digo Vale, entonces ¿Cuáles fueron las causas de ausencia de Bryce y de Borja? ¿Cuáles fueron? Bryce, al parecer Tiene una sobrecarga en los isquios No muy grave Pero que prefirió no forzar Según dijo una rueda de prensa Y Borja Que se hizo daño entrenando Un golpe No sé Un golpe Golpando el balón Un mal apoyo O algo así A priori parece No parece nada grave Pero bueno Estamos viendo que Antonio Es todavía más hermético que Ángel A la hora de decir Quién está lesionado Y quién no Entonces Una rueda de prensa previa del viernes Dijo que estaban todos disponibles Y resulta que había cuatro bajas Y luego una rueda de prensa posterior Explicó que no va a dar pistas al rival Diciendo quién está y quién no está Pero Bryce no estaba en el banquillo Sí, pero no Si estuviese para jugar Habría jugado Ya, ya Bueno, pero yo que al final No mintió Si te estaba en el banquillo Ya, pero bueno Estaría Tocado No mintió Pero bueno Bryce es indiscutible O sea Alguien puede dudar Que Bryce no va a jugar Sí, sí Pero digo Que al final Pero cuando un jugador Cuando un entrenador dice Están todos disponibles Y los jugadores que son sorpresa Los dos que no juegan Están en el banquillo Es que está disponible O sea Si fueran por la pata abajo Y tuvieran que estar en pañales En el banquillo No estaban Ya, ya Exacto Pero todos disponibles No porque Cacharrón se van En Borja y Bryce Son cuatro bajas Claro, pero a ver Si te vas por la pata Igual si te fuiste por la pata Jueves y viernes El domingón Estás un poco débil Pero puedes jugar Que igual era el caso de Bryce O no Yo lo que en mi cabeza Imagino, ¿sabes? Mira, aquí dice Perry Que lo dijeron en Radio Galega Lo de indisposición Entonces en lugar de lesión Por eso igual fue el run run En pasaron Que ya no me invento las cosas Hombre Que yo lo escuché Entonces no sé Pero bueno Os quería preguntar Antes de analizar el partido Pablo ¿Tenemos Bryce dependencia? Bueno Yo creo que eso es más del partido Yo quería hablar un poco De 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 la gente Dependencia que tenemos Y de la Dependencia que tenemos De De que vaya gente a pasar home Me gustaría hablar Pero bueno Bryce dependencia Yo creo que sí Es nuestro máximo goleador Y Y se nota Y se notó Y Y no solo eso Sino por lo que Por lo que aporta En el juego del equipo Pero bueno Perdona por meter de esto Pero es que estaba viendo la escaleta Y no estaba Y tengo miedo a pasar al partido Sin hablar de eso Me gustaría Vale vale Lo hablamos ahora Lo hablamos ahora Pero antes Como hablábamos de lesionados Pues hablemos también De la De la lesión de Araujo Que se lesionó ahí En el minuto 70 ¿No? Alex más o menos Y que parece Que es ahí Ahí atrás ¿No? En los No me sale el nombre Ahora De los Cuadríceps Del músculo Cuadríceps ¿Los isquios? El por detrás Tiene un isquio ¿No? Sí, arriba Sí, sí Bueno Pues Tiene mala pinta Mala pinta O sea No va a ser Seis meses de baja A lo mejor tampoco cuatro Pero bueno A lo mejor Tres, cuatro partidos Sí que se pierde Samu Y con todo lo que eso Conlleva Al final Porque te condiciona El hecho de que El lateral izquierdo Suplente Pues es Sales Y si Alex juega lateral No juega de extremo Y entonces Te vuelve Te cambia todo Todo el sistema De ataque Y en el fondo No sé si es lo que No le gusta a Antonio Porque es lo que más Está moviendo Hombre Se supone que Si no Estara Ujo Podría igual Bastos también Jugar por ahí Si tuviéramos A Seovane ¿No? Pero como tampoco Lo tenemos Pero hay que ver Si está o no está Seovane para jugar O desde luego Yo me imagino Que para jugar 90 minutos Todavía no está Hombre no No han dicho nada Y no A ver El club Es un hermetismo Comunicativo Como siempre Pues no ha dicho Si hay altas O así No ha dicho Ni alta de Cacharrón Ni alta de Seovane Ni nada Entonces Tampoco sé Pero a Samper Nunca las anuncie Bueno no estaría mal Que las anuncie Pero Y las bajas Y las bajas De La baja de Samu Pues estará pendiente De pruebas Cuando le hagan las pruebas Igual le hicieron Una resonancia hoy O lo que sea Pues igual hasta mañana O jueves Incluso No nos dirán Cuánto tiempo Siempre es estimado Y probablemente Pongan pendiente De recuperación No pongan tiempo Pero bueno Desde luego La semana que viene No estará Y la primera De octubre Segunda Lo dudo Quizá la pena Sea el rendimiento Quizá está haciendo Uno de los mejores partidos Y no solo eso Sino que parece que estaba Pues por fin Encontrando ahí Samu Y bueno Pues esto lo corta un poco ¿No? Yo supongo que A Alex Pues de alguna manera También le joderá Porque al final Pues inevitable Que es el segundo lateral izquierdo Que tenemos Y es una baja Pues importante ¿No? A ver En lo deportivo A mí Es una pena por Samu Porque es la segunda lesión muscular En la de la temporada Ya estuvo fuera En pretemporada Y está fuera ahora Y tiene pintado De que va a ser largo Pero no deportivo Yo creo que el lateral Con Alex Está perfectamente cubierto Y da opción De ver Otras opciones arriba De ver a Bryce en la banda De ver más a Valen De ver a Rubio De ver a Ollero A un mejor en la otra banda Oye Has cometido un nombre a poste Sí No sé de quién me habláis Ah Martín También puede jugar por ahí Bueno Ese jugador Que no quieres nombrar Yo tampoco O sea Que yo creo que Por sus características Creo que aporta Más el índice Lo que yo también Sí Ahora fuera Tampoco hay que matarlo Pero bueno Que tiene margen Para crecer Y mejorar Mucho tácticamente Que condiciones tiene Pero bueno Esperemos que a lo largo De la temporada Vaya mejorando Y puliendo Esos detallitos De De pasar el balón De presionar bien Saber colocarse Y estas cosas Bueno Para los que lleguen ahora Están hablando Están hablando de Gueye Están hablando de Gueye ¿Vale? Para los reciterados Bueno Es un jugador Que le gusta mucho a Manu Y que quiere hablar mucho De él siempre Y que cree que es Un gran jugador de equipo Y que tiene un gran manejo De balón ¿No? Yo creo que tiene posibilidades Físicamente Y técnicamente Pero A nivel Ya lo hablamos el otro día El fútbol es un deporte colectivo Y ahora mismo Es mucho más importante La táctica En estas categorías Que el talento Y como no se ha disciplinado Tácticamente No tiene futuro En Primera Federación Aceptamos Barco Aceptamos Barco Bueno Pues vamos al tema Que quería hablar Pablo La verdad Porque es que Después de La Gran Subidón Que tuvimos Con el desplazamiento A Riazor ¿No? Que fue mucha gente Y fuimos Casi 800 personas O algo así La asistencia ¿No Pablo? Ayer a Pasarón Pobre 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 Sí Bueno Leí 1800 Leí en otro lado 2500 No sé Yo creo que estamos Más cerca de las 1800 Quizás A ver No voy a ser yo en plan Catastrofista Con el tema de No deja de ser un partido de invierno A pesar del buen día Y todo Pero es preocupante Que después de una inercia Como la de la anterior Fiesta que hubo allí ¿No? Alguno decía que incluso la gente Que fue al D Porque si no era del Pontevedra En realidad Y fue No creo en eso ¿No? Creo que es más una cuestión De que estábamos Pues prácticamente Un 70% seguramente De lo que va a pasar Actualmente Y por el hecho de estar juntos Se anima más ¿No? Pero Es otra vez Partido frío Poca gente No hay No hay nuevas caras Porque el equipo va así Es que no me lo quiero imaginar Yendo Yendo mal ¿No? Yo creo que Más allá de repetirnos Y decir 40 veces Las mismas cosas Hay que ponerse desde ya Desde ya Desde ya Con el tema Niños Y con el tema Coles No sé Si es fácil O difícil de gestionar Si le provoca Muchas pérdidas Al club O lo que sea Pero Es urgente Que desde ya Se genere Algo En la gente joven Y que se vuelva A los coles Que se vuelvan a repartir Entradas No sé de qué manera Ahora me diréis vosotros La fórmula Pero Es muy preocupante La bajada De asistencia Y muy preocupante La no renovación De caras La no renovación De gente Somos los de siempre Estamos allí Animamos lo que podemos Falta gente nueva Falta mucha gente nueva Problema de la campaña Bueno Ya pasó Ya no va a volver Hasta dentro del año que viene ¿Se puede hacer algo Durante la temporada? Pues hay que hacerlo desde ya No esperar hasta las últimas Cinco jornadas Y también Es cierto que desde el club No se hace nada Pero también hay que hacer Un poquito autocrítica Sí, sí No hablo del club Hablo de hacerlo desde ya Ayer faltaron muchos socios Y todo el mundo Cuando decimos Que somos una afición De puta madre Hay que demostrarlo También en partidos Menos interesantes O menos trascendentes Como este Y ayer la grada De toda la gente De todas las gradas Estaba medio vacías Y un ambiente frío Eso tampoco ayuda Y voy a decir una cosa más Antes por si la queréis analizar Yo llegué al estadio Llegué sobre la hora Porque tuve cosas que hacer antes Llegué a menos diez O menos cinco Y vi una cola Que llegaba hasta Más de la mitad de preferencia Y dije Joder, qué buena asistencia Llego al campo Y hay mil ochocientas personas ¿Cómo puede haber semejante cola? Y tener una asistencia tan baja Ahora, Alex Ahora darás tu opinión Pero yo no creo que sea Porque la gente llega Solamente de última hora Pero creo que hay una Una falta de El que se hizo esa cola No vuelve a Pasarón O sea, si hay alguien Que llegó puntualmente A Pasarón Y hace esa cola En la siguiente vez Se lo va a pensar O sea, no va a querer ir Sí, sobre lo de preferencia Ahora dice Sales A ver, está Es conocido Que la gente en Pasarón Va Llega en los últimos cinco minutos Es lo que hay No sé si pasa en otros estados Pero en Pasarón siempre ha pasado En preferencia En la puerta más cercana a Norte Solo había una persona Pasando las entradas Y pasando las carnes Mientras que en Norte había dos Por ejemplo Y entonces por eso Se formó esa cola No, no, no Pero hablo de la cola Hablo de la cola de las taquillas ¿Eh, Manu? La cola de las taquillas Llegaba hasta la mitad de preferencia Si solo hay una persona Despachando entradas O no sé cuántas había La verdad Yo sé que había una persona En la puerta de preferencia Solo Ayer había una persona En las entradas Yo no sé si habría uno o dos Pero yo por ejemplo En el momento en el que fui Fui a la tienda Y había dos personas Y la tienda estaba vacía Si realmente hay una persona menos Yo no sé hasta qué punto Se puede o no recolocar gente Pero quizás haga más falta Bueno Si no hubiera Pues estaríamos diciendo Que no hay gente en la tienda Para vender camisetas Pero es que cuando yo fui No había nadie en la tienda Y había una cola criminal En las taquillas Entonces Yo lo que digo es Si eso va a provocar En un momento dado Que alguien no vaya a Pasarón Que puede pasar o no Vale No creo que dependa de eso O que vayan antes ¿No? Pero es una cola muy grande Para la asistencia que hay Es que si llegamos a ser 8000 personas ¿Qué estarían? ¿Aún esperando ahora mismo Allí por una entrada? No El tema de las taquillas Funciona mal Además a veces O no se puede O no funciona El pago con tarjeta Entonces la gente Ya no llega a efectivo Normalmente Al final Es un problema Bastante grave ese Hay que ir antes No hay que llegar A menos 10 A Pasarón Bueno Los socios podemos Si tenemos cosas que hacer Depende Yo también Justito Pero hay veces Que hay cola hasta para entrar Que es lo que decía Manu En preferencia Está hablando Perry En el chat Dice que Que a él le tocó Vivir esa cola Porque se olvidó el carnet Y se olvidó el carnet Y pasó por taquilla Que es también otra historia Que mejor habría que hacer Algún protocolo Vago por la gente Que se ha olvidado el carnet En oficina O algo Porque a veces Se ha vuelto aquí Es una putada Pero bueno Y ahí dicen Ponía que Llegó a menos cuarto Y aún así Se perdió 5 minutos De partidos 20 minutos En una cola En el campo En el que no hay Ni 2.000 personas No me parece Y teniendo en cuenta Que de esas 2.000 personas 1.000 mínimo Y probablemente Más de 1.000 Y más de 1.400 también Son socias No me parece razonable Y eso ya es algo Que comentamos En el partido Contra el Alcorcón Que yo vi un partido Con Manu Arriba En Norte Y Un amigo tuyo Llegó al partido Que en el minuto 15 Minuto 20 Yo no pago Una entrada De un partido de fútbol Para ver el 75% Del partido No voy a verlo La tele ¿Se me vas a cobrar El 75% de la entrada? No, ¿a que no? Pues yo si pago Pago por la entrada Por el partido entero O al menos Perderme 5 minutos Sobre todo Cuando no es culpa mía Si yo llego tarde Porque soy un burro Pues llego tarde Pero si llego Antes del partido Razonablemente Antes del partido 10-15 minutos Y aún así Eso me va a implicar Que me voy a perder Casi la mitad De la primera parte Pues lo siento mucho Pero no es que no vuelva El partido Es que no vuelva Pasarón todo el año Yo no sé De todos modos Por cerrar Tampoco nos vamos aquí A meter tanto tiempo Pero no sé hasta qué punto Será difícil Despachar entradas En un sitio En el centro Durante la semana O sea Yo creo que hay mucha gente Que no es que no quiera llegar A lo mejor antes A lo mejor imagínate Que un domingo no puedes Porque tienes una comida familiar O lo que sea En el soutelo de Montes Pues oye A lo mejor no puedes llevar Hasta las 5 Y a lo mejor hay alguien Que si no tuviera que ir A Pasarón A por esa entrada antes Pues igual sí Que a lo mejor son 100 entradas Que a lo mejor son 200 O 50 Pero a lo mejor Solucionabas un poquito De esa cola O la descongestionabas Un poco Poniendo un punto de venta Entre semana Y la Pasarón Que está cerca Comparado con lo que tienes que hacer Pero está lejos Para Pontevedra Y eso es una realidad Nos pasa a todos Que sea para ir a buscar Una camiseta O sea para ir a buscar Una entrada regalada No sé Es una idea A ver Un punto Un punto de venta Entradas Entradas y camisetas También Si hay un punto de venta En el centro Está claro que lo de las camisetas Ya lo hubo Y fue una controversia De que a lo mejor No se implica el comercio de turno O quiere Yo que sé Vete todo a saber Ahí ya entramos Pero un punto de venta De unas entradas Que puede ser cualquier bar O sea Yo no lo veo Una cosa descabellada Igual estoy diciendo locuras No, no Pero que la taquilla ya es del Pontevedra Antes estaba como subcontratada Ahora creo que ya no Pero O me corrigido Si me equivoco Pero a ver También hay que tener en cuenta La gente está diciendo aquí en el chat De la gente de última hora La gente de última hora Ostras Hay mucha gente que viene de fuera Hay gente de Portonovo Hay gente de Ponte Sampaio Hay gente de Sotomayor De Arcade Que llegar a Pontevedra en coche A parcar Y llegar hasta Pasarón Igual te lleva 40 minutos No es tontería ¿Sabes? Y al par de 5 menos 5 menos cuarto En las últimas horas Bueno es que estamos Obviando Obviando Que a estas alturas Que el partido fuera a las 5 La gente come fuera Estamos obviando Que a estas alturas No estamos ni hablando De tener unas entradas online Que sería lo propio Quiero decirte Para ir al Deport Teníamos un PDF En el móvil Bueno de los tornos ¿Sabes? Exacto Bueno ya estamos en Vamos ya imposible Imaginarse eso Pero estamos hablando Ya de puntos de vestir En el centro Porque damos por imposible Tener una entrada online Con un PDF online Pero bueno Quizás sería lo propio ¿No? Quizás Sí pero Me dice lo Colín Aquí que se están vendiendo Entradas durante la semana En las oficinas Aunque puedo entender Que haya gente Que ir hasta el estadio Entre semana Le pueda costar Hombre sí Sí que cuesta Al Pontevedrés de turno Y me incluyo Cruzar el puente Siempre cuesta Parece que es lejos Y ya está Es psicológico No hay más O sea no Bueno y mira Para cerrar la reflexión Pues Ruso Aranate Que nos dice Hay que hacer autocrítica Y si no se va Es porque no se quiere Estoy de acuerdo también Pero Entonces ¿Cuáles pueden ser Los motivos para ir al fútbol? Hay estadios Que han aumentado Su más social Por motivos Que no son el fútbol Pues habrá que inventarse Esos motivos Si no es por pasárselo bien Es por otra cosa Pero Hay que darle una vueltita ¿No? Bueno Y no me gustaría Díales A veces las promociones Las promociones Que el club saca Cuando Cuando Generalmente Las segundas vueltas Cuando el equipo Necesita un apoyo extra Porque el objetivo Está cerca Y ya Llámese ese objetivo Estamos muy mal Y hay que salvarse O llámese Tenemos que conseguir El liderato O el que sea A veces pues Sacarlos en momentos En los que no hay nada En juego Porque todavía estamos empezando También puede ser positivo No pasa nada Porque Que tú Sacas una campaña De socios Para que la gente Se haga socio Antes del comienzo de liga Y que a esos madrugadores Que ya tienen Ya tienen el carnet En la jornada 2 Le digas Pues mira Para la jornada 4 Te invitamos al niño pequeño Y te vamos a dar la entrada Te regalamos una entrada infantil O te regalamos una entrada acompañante A ti porque eres socio Te hiciste socio Antes de la jornada 2 Pues mira Y ya te trae a alguien A lo mejor Si lo enganchas al principio de liga Mejor enganchar a una persona Al principio de liga Tiene que enganchar a la jornada 36 Porque va a comprar dos entradas Pero es que a lo mejor El que enganchaste en la jornada 4 Se hace socio Porque le gusta ese partido Porque le ganamos 3-0 a la vera Y también hay que añadir Que No se pueden regalar entradas Así constantemente Cada vez Pero no se regalan Se están dando a los socios Pablo Bueno Con todo lo que hay Es que hay vacías Creo que se pueden regalar Porque el que ya ha pagado Ya va Y también hay que decir Que el precio de las entradas No ayuda Yo para adulto Puedo entender Lo tengo aquí delante Puedo entender Que sean 25, 20, 15, 15 Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Pero que un niño De 8 años Pague 10 euros En el fondo norte Es muchísimo Es muchísimo Muchísimo O sea los niños De 6 para abajo O sea los niños De 6 para abajo Pagan 5 Bueno Aceptamos barco Pero es que Un niño Si tú quieres llevar a un niño A que le guste el fútbol De 6 años No lo engancha Lo puedes enganchar a alguno Pero un niño Para que se quede quieto Y le guste ver el fútbol Y tal Es de 10 años De 10, 11, 12 años Debería ser de 12 O de 12 para abajo O de 13 para abajo Bueno de 13 ya es igual demasiado Pero de 12 para abajo Deberían ser los 5 euros No hasta 6 años Es como No pido lo de No Si vas con tu padre Entras gratis Como se entraba En los años 90 ¿Sabes? Que en tribuna Entrabas gratis Y vas con alguien mayor Mi preferencia también Pero Joder Hasta 12 años Yo creo que Vale la pena Ponerlo a 5 euros Y puedes ahí Pues Plantar una Una semilla De Que luego le guste Y que luego diga Papá ¿Por qué no nos Mamá ¿Por qué no nos hacemos socios? Y así Si el niño Te pide 3 veces 3 semanas Ir a Pasarón Pues ya empiezas a pensar Igual me vale la pena Pagar los Que son 20 euros 30 euros A los niños pequeños No me acuerdo ahora Para ser socios ¿Sabes? No lo sé Por cierto Ayer en preferencia Había Había un Grupo de niños Debe ser algún equipo De base No sé si de fútbol O de algún deporte O sea que algo A veces va alguien De ese tipo Por darle un punto positivo Al asunto Y a pesar de que Digamos que estaba Frío el ambiente No estuvo tan frío Como lo frío Del año pasado Vamos a decir Que el punto de calidez Está un poquito más elevado En el sentido De que aún faltando Mucha gente Incluso en En el norte Se animó O se animó Hasta donde más o menos Se pudo También hay que entender Que el partido Estaba siendo aburrido De cojones Y dentro de eso No es lo que se vivió Por ejemplo El año pasado Con el Marino de Luanco O partidos así Donde directamente Dio pena Pasaron Al final Se encendió Un par de veces A aplausos El estadio Hubo un par de aplausos Conjuntos De aplausitos De preferencia Bueno Venga Vamos a quedarnos Con eso Para mí Insuficiente Pero bueno Dice aquí Granat de PCF Hostia No me Estáis a 10 minutos Andando en el centro De Pontevera Y cuesta Que yo voy De San Senso Y voy encantado Pues sí Pues sí Así somos los PTV Es lo que hay Es psicológico Es psicológico No hay más O sea Hasta ya A mí me da pereza Ir a A San San ¿Cómo era? San Leandro Uno de estos Que había allí Era como Uf que lejos Hay que cruzar el puente Mira que vivo Al lado de los puentes O sea que Imagínate Pero sí, sí No es Es psicológico Pero bueno Nada Seguimos hablando Y nada Tenía aquí En el guión Del viaje a Mérida Y tal Si ahí va a haber viaje O va a haber desplazamiento O va a haber algo Pero es que el Mérida Parece que es de la cultura Del Pontevedra De pensar el lunes Y ejecutar el martes Entonces pues No sabemos nada O sea que No sabemos De las entradas A cuánto van a valer Entonces pues nada Pero bueno Creo que el Estadio Romano Es bastante decente ¿No, Alex? Pues nunca Nunca estuve Pero hombre El campo Tiene que ser de No sé si Me imagino que era el mismo Que tenían Cuando estaban en primera división Es un campo Que no es Como las caunas O como O como el plantillo Bueno, el plantillo es nuevo Lo tuvieron con reconstrucción Entonces fue grada Pero debe ser un campo Pues con cierta capacidad En la media De lo que se espera De primera ref O lo que quiere Rubiales de esta primera ref Estadios en condiciones Y no Pues Cosas chiquititas Y con dos gradas Mira Nos correjas Corredoiros Que dice que Las entradas son 15 euros Y porque está en el convenio Este famoso Y que son 15.000 butacas O sea Es un estadio más grande Que pasaron Que tampoco llenarán Supongo Pero sí que tiene más socios En principio Que el Pontevedra O al menos Que hayan hecho públicos Pues nada Señores Vamos a hablar Del partido Señor Manu Otero Como es usted El que ha vuelto Después de dos Programas Por ahí Sin estar Nada Teníamos una alineación Que sorprendió un poco Por aquello De que faltaba Brais Que no se sabía Porque era secreto Secretísimo Y metió A Vaquero Fue un poco Y bueno Y ayer por la derecha Claro Y Rufo titular En vez de Charles Bueno Antonio Que le gustó mucho Vaquero Yo la verdad Lo vi un poco Un poco discretito Pero como todo el equipo Sí Tampoco Yo sí que es cierto Que espero un poquito más de él El primer partido Me gustó mucho Se le vieron detalles Pero obviamente La partida Acabe Ahora mismo Es el mejor jugador Del equipo Hay que dar el tiempo Que se acople Que vea Que puede dar Pero a mí Personalmente Me está dejando Un poquito frío Todavía Tú Pablo Como viste A Vaquero Lo viste También frío Como Manu Bueno Yo lo que vengo diciendo En los últimos Partidos Yo creo que para que se enganchen Los jugadores Y todos estén al mismo nivel Hay que darles minutos Y creo que obviamente Si tienes una baja de Brais Pues Vaquero es el recambio Un poco natural Junto con Borja Incluso Borja Pues también iba Se rumoreaba por ahí Que iba a ser titular Incluso Y Rufo Un poco lo mismo Yo creo que Rufo Y Charles Van a estar así En toda la temporada Cuando entre Rufo Y marque tres goles Diremos que está mejor Que Charles Y viceversa Yo creo que va a ser Un debate constante Pero lo que está claro Y lo vimos Los pocos minutos Donde estaban Es que falta enganche Cuando están los dos En el campo Y ahora mismo Es bastante incuestionable Que tengan que jugar Uno u otro Y yo creo que el partido Podría estar Para cualquiera de los dos Rufo Quizás esté un pelín bajo Quizás empecemos a notar Un poquito Que en defensa Esta categoría Pues es un poco mejor Y con los dos delanteros Que ya lo hablaremos Ahora también Vemos que es una delantera Buena para la categoría Pero no sobrada Como el año pasado Y eso No solo por su rendimiento Sino también Por cómo los defienden Yo creo que la alineación Estaba bien Sin demasiadas sorpresas Y con recambios naturales Nada de sorpresas raras Bueno Antonio dijo en rueda de prensa Que para él La primera parte Fue una de las mejores Que vio Que tuvimos esta temporada Estaba en casa Yo tengo que reconocer Que me aburrí Soberanamente Pero Alex Cuando comentamos Después del partido Dijo que le gustó La primera parte Así que Alex Yo te voy a dar la opción De defender esa primera parte Sí Yo me alegre de leer Las declaraciones De Antonio Para no ver Que yo era el loco Que a mí La primera parte Es verdad que a lo mejor No hubo todas las ocasiones Que el dominio Del Pontevedra Demostró Pero a mí me parece Que fue un baño A mí me parece Que el Pontevedra Le metió un baile A la balona Curiosa En la primera parte Que a lo mejor Ese dominio No se materializó En jugadas claras Pues puede ser Pero vamos Yo estuve toda la primera parte Pensando en Los eruditos De la primera ref Y la segunda ref Que decían que Las plantillas De segunda Federación En primera Federación Se comían los mocos Pues un equipito De Chichinabo De segunda ref Que no valía Para nada En primera Con un jugador De lateral derecho Y un fichaje Discretito Que como vaquero En cuanto a rendimiento Le estaba metiendo Un baño A un equipo Que tenía Muchísima experiencia Y eran jugadores Súper esmentados En primera Eso fue la primera parte Para mí Que luego en la segunda parte Cayó Y es verdad Que el partido Entró un hastío Tremendo Y el Pontevedra No pudo Pues tener ese dominio Ni generar Sus ocasiones Pues sí Eso es verdad Eso es verdad Fueron noche y día Pero la primera parte A mí me encantó Ostras Pero para Para mí la balona Es que vino A no jugar Parecía Es decir Era como Dejaba que el Pontevedra Tuviera el balón El Pontevedra Yo creo que no se esperaba Que los visitantes Fueran así Que fueran en plan Bueno Te dejo jugar Y ya está Más que nada Porque además dejaron A uno de sus mejores Delanteros Con Con Bueno El chico este De Sierra Leona Lo dejaron en el banquillo Coroma Lo dejaron en el banquillo Y jugaron Y jugaron con 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 Una defensa De cuatro Bueno Con El enganche Muy retrasado Que eran cinco Prácticamente Entonces para mí Yo creo que la balona Vino a no jugar Que me pareció Súper extraño También Porque además Pérdidas de tiempo Desde el minuto cinco El portero Pensó O sea Se leía tres capítulos Del Quijote Antes de tirar Bueno Eso pasó más En la segunda parte Quizás Bueno En la primera También pasaba Luego que si decidían Sacar en corto Que luego decidían Sacar en largo Bueno El árbitro Yo creo que podía Haber llamado la atención Un par de veces más Siendo sincero Porque Era criminal Aquello O sea Yo estaba allí Y yo creo que El Pontevedra La primera parte La segunda Sí que Fue muy Un gran hastío Para mí también Es que No tuvimos El último pase O sea No tuvimos No hubo No hubo También Seguramente No sé si estaréis de acuerdo Por la falta de Bryce Pues tampoco hubo Tanto movimiento Entre líneas Igual Vaquero No está tan acostumbrado A eso O no esperaba ¿No? Tener ese papel No sé No sé Pablo ¿Tú qué crees Que le faltó A esa primera parte? Que el estadio La vimos tan aburrida Y que bueno Y que Alex la vio Bastante bien Bueno No digo que una cosa Se llama la de otra buena ¿Eh Alex? No te me enfades No, no, no A ver Ver el partido en directo A verlo por la tele Dista un montón Y sobre todo Cuando lo ves como Jintonic Lo ves todo mejor también También eso es verdad Pero 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 a ver A mí Yo lo único que sí Lo que sí que digo Es que Hablando de John Vaquero Como decías Sí es cierto Que a mí me da la sensación De que No hizo de Bryce No hizo de Bryce Porque no es Bryce Pero no sé si El labor que tenía que hacer O el trabajo que tenía que hacer Era el de Bryce a Belenda O simplemente Tenía otro rol en el equipo De estar mucho más cerca de Rufo Que bajar casi al centro del campo O a jugar entre líneas O a dar ese último pase Que a lo mejor sí que Se involucra mucho más En el juego del equipo Y en la creación Bryce Que Vaquero Que tenía que hacer otro trabajo Y se echó de menos ese jugador Porque es básico en este esquema Yo creo que Lo que faltó Fueron ocasiones Y por eso al final Con lo que nos quedamos Cuando vemos los resúmenes Pues es con que El Pontevedra Tuvo Cero ocasiones O estas que estamos viendo Ahora en pantalla Que ni ocasiones son Quitando la de Bastos Con remate de Alex Dominio Bueno Estamos viendo Una tónica habitual Este todo el partido del Deport Dominamos todos los partidos No jugamos del todo mal No tenemos errores burdos En defensa Como hace tiempo Somos ordenados Dejamos porterías a cero Hay cosas muy buenas En el equipo No quita una cosa Con la otra Pero Pero nos está faltando Pólvora arriba Nos está faltando gol Y al final Que falte Para Isabelenda Y que no tengamos ese gol Pues hombre No es preocupante Pero sí dice Dice bastante De nuestro juego Mucho mediocampismo Mucho rollo de dominio de balón Pero al final La arriba Nos falta un poquito De caña Nos está faltando No digo que no la haya Y bueno Esa es un poco La conclusión general Pocas ocasiones Y al final Son las ocasiones Lo que le da un poco De chicha al partido Si le sumas una segunda parte En la que atacamos Hacia norte además Y no llegamos Casi ni a pisar Línea de tres cuartos Pues claro La gente no se anima Dice Tinto Barrantes Falas de Vaquero Como un paquete Y así que nos recorda A Brais O ano pasado Que tardou varios partidos En facer números Y os do compo Estaban seguido Con la cobertura Yo no creo que Vaquero Sea un paquete Yo creo que Vaquero Necesita tiempo Para demostrar Lo que puede dar Que todavía no está Dando el nivel Que esperamos de él Y que él tiene Pero Lo decía Pablo Lo decía Alex Que hay que darle tiempo Minutos Y poco a poco Se ir acoplando al equipo Que al final Llegó casi con la liga empezada O sin casi Con la liga empezada Llegó Bueno pero ya Tenía Él tenía tres partidos Encima ya Sí Vienes a una liga distinta Otro país Otro sistema Hay que darle tiempo Yo creo que Vaquero Tiene calidad Incluso Si Charles y Rufo Siguen así Y Vaquero lo merece Puede jugar como 9 Incluso Estaba mirando Que aquí hay Oye un sonido Que ya no hay Tengo otra pregunta ¿Qué pasa con Masogo? Porque no está convocado Nunca ¿Lo hemos fichado? ¿Tiene ficha? ¿Estado de alta? ¿Alguien sabe algo? ¿O...? Tiene que ser Es el quinto medio centro Es el quinto medio centro Y el cuarto central del equipo Pero lo puedes convocar O no Ya pero es que las No no O sea tú solo llevas siete suplentes Creo ¿no? O puedes llevar a todo Creo que solo Está llevando a siete En todo caso En todo caso Manu Llevó a Borja Domínguez Con media pierna Si es que es verdad Que estaba tocado No no Borja no estaba Borja no estaba No estaba No pero estaba Era Bryce Con el gol Era Bryce Bueno pues estaba Bryce Ya que el banquillo ha lesionado Si tienes un jugador Que está apto Otra cosa que no esté apto Porque al final Es un jugador Que llegó A última hora Y a lo mejor Venía sin entrenar En todo el verano O entrenando en solitario Y no todos Primero Primera red No es Segunda federación Y el Que es el que Vino sin Hacer pretemporada Y estuvo en tres semanas Pues ya lo decía Ángel Que bueno Que por las características físicas De él Pues cogió ritmo enseguida Y tal Y acababa con Los pulmones en la garganta Pero bueno Habrá jugadores A los que le cueste Un poco más A ver Acaba de empezar la liga Van cinco jornadas Hay tiempo Es hora Para que vaya entrando Pero los minutos Que va a tener Salvo que el chaval Se destape Y sea un crack Que creemos Que no lo va a ser Va a jugar poco Va a jugar Cuando haya lesiones Cuando haya Sanciones Y estará ahí Tampoco hemos visto Todavía Luis Martínez Pero ¿Qué vas a hacer? ¿A Churre y a Soto Que están haciendo No sé De su mejor temporada Desde que están aquí los dos? Por cierto Creo que es algo A comentar Y a destacar Si hablábamos Del orden De que le gustaba Antonio Al principio de temporada Cuando viene Recordad el inicio De la segunda ref Con errores burdos Con los mismos defensas Exactamente los mismos Si tú le metes Y refuerzas Hacia un lado Como puede ser Ese orden defensivo Vas a perder En muchos otros Y al final Puede ser que estemos También teniendo Esa falta A lo mejor arriba Porque somos Muchísimo más ordenados No sé Yo tampoco lo detecto mucho Porque no tengo tanta idea Pero yo sí que veo Movimientos en Soto Y en Churre Muy distintos a los de antes A Churre mucho más Al corte Como tiene que ir A Soto Sacando el balón jugado Cuando a veces veíamos A Siendo Churre El que hacía Estas cabalgadas La está haciendo Mucho más Soto Bueno Obviamente Miguel Román Omnipresente Y ayudando En todos lados La conexión De Miguel Román Y Yelco Yo la veo muchísimo Más afianzada Que el año pasado Y con los dos Muchísimo más conectados Que antes parecía Que jugaban Uno por un lado Y otro por el otro Ahora se buscan Continuamente Eso me gusta Eso me gusta Partiendo de la base De la portería A cero Y partiendo De la base Del orden El orden Que al final Va a hacer Que en cuanto Metamos gol También seamos Mucho más seguros Atrás La diferencia Es que el equipo Es mucho más Compacto que el año pasado El año pasado Churre y Soto Tenían 50 metros O 55 metros A su espalda Y por eso Nos cogían Tanto la espalda Los contrarios Eso Cuando tú No defiendes Tan arriba Te quedas un poquito Atrás Y el equipo Está más arropado Yelco retrasó Su posición Antes era casi Media punta Ahora juega En el doble pivote El equipo Defensivamente Está mucho más ordenado Y mucho más cerrado Atrás El año pasado Defendíamos arriba Y casi ni se defendía Yo lo que eché de menos Igual sí que pierdes Presencia ofensiva Lo que eché de menos A lo que dices tú Manu Con Yelco Es que en este partido Sobre todo Bajar un poco A recibir Porque eran siempre Soto y Churre Los que iniciaban la jugada Y los veías casi En medio del campo Organizando el campo Y luego veías Que le llegaba un momento El balón a Romano Le llegaba un momento a Yelco Y hacían igual Una jugada personal O hacían un control Que se iban De su marcador Y ya veías Que generaban una oportunidad ¿Sabes? Entonces sí que vi Un poco así Igual Que como que Ellos tampoco Tampoco mordían Ya, ya El rival tampoco Mordía a los centrales Hay que ser listos También Que el dejar el balón A Churre y a Soto Y tapa a Romano Y a Yelco Entonces Claro Pero igual Yelco o Romano Podían bajar un poco más A recibir Y tal No lo sé Tampoco soy un experto Pero bueno Decía aquí Alguien que Luis Martínez Calentó un poco Y estaba repasando su ficha En vez de En transfermar Perdón Y pone que puede Que ha jugado De lateral izquierdo No sé Te lo juro Defensa de central Posición secundaria De lateral izquierdo O sea Que igual Nos sorprende Ahí es el sustituto Para Ujo Y seguimos viendo A Alex de extremo Vete tú a saber Yo lo que veo Aunque no hablemos todavía De los cambios Y tal Lo que veo Es una marcada Tendencia De Antonio En dar minutos A cierta gente Lo vemos con Vaquero Lo vemos con Gueye Lo vemos incluso Con Borja Y no lo está haciendo Y no lo está haciendo Pues como puede ser En el Betisbe También a lo mejor Venía con una intención De titular Que ahora Soto Está Impresionante Entonces al final Esa oportunidad Tardará en llegar Pero Pogón defensa Siempre es más complicado Entonces Yo un poco Hablando de lo de Soto Digo lo de Luis Cabreos Bueno cabreos Va a tener todo el mundo Que no juegue Pero Pero ojo Porque si no hay oportunidad En ningún partido Cuando llegue La cagada será más fácil Que Ya Pablo Pero Van cinco jornadas Y tienes una pareja De centrales Bien compenetrada Totalmente de acuerdo Y que no hay motivos Para sentarlo Pues Luis tiene que tener paciencia Y esperar a que llegue Su oportunidad Sí sí Estoy totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo La posición de central No es como la de extremo Que en el minuto 60 Te vas a cambiar En central suelo jugar Todo el partido Lo sé Eso voy a decir yo Claro Hay posiciones que las cambias Para buscar Un cambio en el juego No en el partido Pero los centrales No los cambias A no ser que Te dé por cambiar La estructura de defensa Para cambiar todo el resto Pero Raro sería Poner a tres centrales Por ejemplo Para jugar ahí Con extremos puros Y bueno X como sea Pero bueno No lo sé Bueno Están diciendo por aquí Cosas en el chat Es curioso Es curioso Porque el año pasado Pedíamos un cambio En la defensa Y nos hacía Porque no había suplentes Y este año que los hay No queremos Y cambiar la defensa Porque estamos En el caso Que se van a jugar Los mismos Con las mismas piezas Lo cual quiere decir Que a veces Lo que les manden A cada uno Afecta Yo sí que veo Un churre Por ejemplo Unas órdenes Muy distintas A las del churre Que tenemos visto Lo estoy detectando Y eso a mí me hace Me hace estar contento Con la labor del entrenador Que no sé si este año Será un equipo de autor O no Pero de momento Veo más equipo Veo más equipo de autor Probablemente Que el año pasado Lo cual es algo bueno Porque nos va a dar puntos Yo lo que veo en la defensa Y yo lo había visto En pretemporada Es que hablan muchísimo Ahora Como que Tanto el portero Como ellos dos Entre ellos Hablan mogollón El año pasado No me llamaba la atención Seguramente también hablaban ¿Vale? Pero este año Me llamó la atención De que están hablando Todo el rato Y están corrigiéndose La posición uno al otro Todo el tiempo En plan Adelanta, te baja No sé qué Y luego se van hablando En el descanso Y yo creo que Hay como más comunicación Igual también es algo Igual es Antonio También lo Lo Insiste en ello O algo No lo sé Pero bueno Que bien Que no hay No estamos dando razones Para que Soto ponga Emojis en Twitter O sea, ya está Estamos hablando bien De eso Positivos No, pero mira Ahí es una cosa Que iba a decir ahora Yo creo que al final Churro es un jugador Que ya vivía Un descenso A tercera Con el rato de Ferrol Las vio de todos los colores Estuvo en las buenas Estuvo en las malas Al final Es un futbolista Que además tiene más años Que Soto Y que está ya más curtidito En críticas Y en maldadas Y en ese tipo de cosas Pero Quizás Por eso a Soto Las críticas que hubo en defensa Cuando el equipo va bien Probablemente Le doleron más Y yo creo que le doleron más Porque él era consciente O él entendía Que no estábamos siendo Nosotros en general La gente En redes Y a lo mejor Algo medio de comunicación No lo sé Que no estaba siendo Todo lo justo Con la defensa Que se debería En el sentido De que ellos Se veían bastante expuestos Y al final Nos estáis señalando Y el problema No somos nosotros Sino que el problema Es el sistema Que nos hace Que nos expongamos demasiado Y que suframos a las espaldas Y este año Están demostrando Que Solventado ese problema O ese problema O cambiado ese sistema De juego Pues La defensa sufre menos Porque no eran tan malos Sino simplemente Que era un sistema Que no les favorecía Lo suficiente Como para Al final el año pasado El Pontevedra Es decir Te voy a meter 4 Porque te voy a meter 5 Porque somos mejores Y tenemos arriba Unos bichos que te cagas Nos da igual Que en defensa Estar un poco más expuestos Este año Eso no va a funcionar Porque Ya lo vimos también Cuando Pontevedra subió a segunda Que no se podía jugar Como en segunda B Con los Javi Rodríguez Y compañía Porque en segunda división Te metían ellos 6 Y este año se cambió Y ellos Están demostrando Que a lo mejor Sí que no eran tan malos Los defensas Sino que era un problema Era otro el problema Yo hablando De la defensa Lo que Lo que sí que echo de menos Y también haciendo alusión Al año pasado Es que Siendo yo el más fan De bastos Creo que sí que Las llegadas de Seovane Y los centros de Seovane Eran otro concepto El bastos Sí que ahora tiende A veces a ir hacia el interior Obliga más seguramente A ser el que centre a Oyer Con más o menos acierto De hecho Menos En los últimos partidos Y a mí me gustaría Ver en algún momento Una defensa Formada por bastos En la izquierda Y con Seovane En la derecha Y ver Por lo menos Esa incorporación a banda Tan característica De Seovane Porque sí que estoy viendo Menos remates Decían aquí por el chat Que no veían ningún remate O balones que le llegaran A los delanteros nuestros Y acordaos de cómo Las ponía Seov Entonces Claro Quizás Hay ese tipo de balones Que no van por dentro A través de Brais O Yelco Y que son puramente De extremos y laterales Sí que nos están faltando Para ver más ocasiones En general En un partido Cuando el centro No va Y Oyer no está acertado En el centro Sí que lo estuvo En las dos primeras jornadas Y Bastos Sí que es otro corte lateral ¿No? Me parece buenísimo De hecho va a estar En los puntos de hoy Seguramente Pero no mete tantos balones Y centros Como llegaban con Seov ¿No? No sé qué opináis Seovane tiene Yo creo que tiene más calidad Más toque Bastos es más potencia Velocidad Fuerza Que ojo Tiene mucha llegada de área Igual Más que Llegan posiciones de remate Muchas más que Seovane Pero sí Seovane Yo creo que Andrés de calidad Era mejor Que Bastos Pero yo creo que Que Bastos Se combina mejor Con Oyer Que Seovane No sé por qué Tengo la impresión Lo que estamos viendo Es porque Oyer Oyer es un extremo Oyer es un extremo puro Y Que Bastos Se incorpore más Como interior Por zonas interiores Le favorece a Oyer Que puede jugar Pegado a la banda Mejor se desenvuelve Quizá por eso Perdió El protagonismo Rubio Es decir Rubio es un tío Que al ir por dentro A Seovane Le habilita muchísimo Para entrar por fuera Entonces Claro Igual por eso Estamos viendo Mucho más A Oyer También Precisamente Por ser más extremo Pero bueno Es que yo a Rubio Por ejemplo Por la izquierda Es que no lo veo En absoluto Me parece Me parece como No sé Ayer entré un poco Entre la izquierda Medio Un poco ya Para hacer de enganche Pero Es que es como Que en esa banda Me falta algo Me falta algo Que sí que ya vimos En el Pontevedra En esa banda derecha Siendo una banda Que a priori Está funcionando bien Pero me falta Me faltan ocasiones Por ahí Me falta un poquito Más de precisión Por la banda derecha Siendo bastos De los mejores del equipo Yo ya lo dije Hace dos semanas O tres Que Parafraseando A uno de nuestros mecenas Que Seoane Fit Como le llama él Estando bien Para mí Es el del titular El problema es que Hay que ver cómo está Y cómo llega De esta lesión tan larga Que es complicada Y tal Pero estando Seoane 100% Estando como el año pasado Yo no tengo duda De que para mí Mi titular es Seoane Otra cosa es que Pues probablemente Ponga bastos por la izquierda Y así puedo poner a Alex Más adelante Y sobre todo ahora Que estás a maravilloso Lesionado Pero para mí Mi lateral derecho Seoane Estamos dando por hecho Que bastos sería Que pase a la izquierda También puede Seoane Jugar por la izquierda Tiene jugado De lateral izquierda Muchas veces Yo creo que juega Mucho menos Por la izquierda Seoane Que bastos No sé cuántas veces Juego Pero yo recuerdo En el Lugo Y en el Depor Que tiene jugado Por la izquierda Por perfil de jugador A mí me gusta más Seoane por la derecha Por el derecho De centrar con su pierna Buena Si es un lateral Que se mete más hacia adentro Como puede ser el caso De bastos Quizás encaje más En la izquierda El que Seoane Pero bueno Pero bueno Bueno También estamos hablando Con el recuerdo De Seoane Que tenemos De la temporada pasada No sabemos aún Cómo gastar Y aún va a tener tiempo Igual hasta Navidad Si se recupera bien Si se recupera bien Hasta tener su máximo nivel Yo creo que Seoane En la derecha De titular No lo vamos a ver En bastante tiempo Mal que nos pese Que luego saldrá O no También es raro No sé No creo que Cuando vuelva Yo creo que no lo vamos a ver Denasiado Porque va a estar bastos ahí Y a bastos no lo vas a cambiar Porque es un porcento físico Entonces No sé Y a la izquierda Yo creo que va a seguir Teando por Alex Porque es un Es una apuesta segura O sea No lo hace bien No lo hace de 8 Lo hace de 6 Y está perfectamente ¿Sabes? O sea Tampoco vamos a O sea ¿Para qué vas a quitarlo? Si Seo está bien Que por cierto Araujo Araujo muy bien ¿Eh? Araujo Hasta la lesión O sea Uno de sus mejores partidos ¿Eh? Igual es ser ventajista Pero bueno Ahora que se lesionó Hablamos bien de él ¿No? Pero bueno Es lo que hay Cosas que pasan No Y estuvo muy bien Estuvo muy bien Muy atrevido Ya lo vimos en Riazor Lo vimos cortando balones Bueno Mucho mejor con el balón Menos imprecisiones Tomando mejores Mejores decisiones en general ¿No? Sin venirse arriba Pero sí estaba haciendo Uno de los mejores partidos En este caso De la De la De la temporada Hay que decirlo Nos preguntan en el chat Por Cacharrón Eh Sí ¿Qué le pasa? O sea Que le gusta Cacharrón en principio La semana pasada Ya había empezado A tocar balón Y a entrenar con el grupo O sea Que yo supongo Que en breve Pues ya estará disponible Para ser convocado ¿No? Dos semanas Más o menos Y tal Pues igual ya Para el partido del Mérida Igual ya viaja O no No sabemos cómo es Antonio Con estas cosas Mano ¿Cómo es Antonio Con estas cosas? ¿Sabes tú? No lo sabemos tampoco No tengo referencias A lo que hacía Es más escuela Luisito Es más escuela del Ángel ¿Cómo va? Yo imagino que será cauto Como todos los entrenadores Al final no quieres Poner en riesgo a nadie Para que tenga una recaída Pero Ya El caso del Port Tampoco sabemos Si Cacharrón Va a volver Para ser titular No hay motivos Para sentar a Cortés Todavía Entonces Tendrá que verlo él En los entrenamientos Y a lo mejor Aunque Cacharrón se recupere Sigue jugando Cortés ¿Cómo ganó Cacharrón el puesto? Cortés estaba mal Hizo un cambio Entró Cacharrón Se pasaron cuatro partidos O cinco partidos Al Pontevedra No le tiraban Y Cacharrón siendo El mejor jugador O sea Saliendo los once De la semana Por estos estadísticos Porque no le tiraban a puerta Pues Cortés lleva Tres partidos así Han metido un gol En tres partidos Y fue el Depor El Depor cuando estaba chuchando Pues hombre Lo vas a sentar a Cortés Porque volvió Cacharrón Bueno Pues el titular de Antonio Es Cortés Bueno pero Cortés Tuve una Una Aparición regular En San Sebastián De los Reyes Y es un partido Es un partido de cinco Ya 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 Claro claro Pero bueno Pues igual Si tuviera Cacharrón Después del partido Contra el Sanse Igual lo sustituía A ver No lo podemos saber Eso no lo sabe Claro claro Cuando estén todos Al cien por cien Ya se verá Bueno Ojalá Ojalá llegue Yo creo que Cortés No lo va a quitar Yo confío Yo confío en los dos A no ser que pase algo con él Claro Físicamente O porque hace Dos o tres partidos muy malos Yo creo que Cortés No lo quita O sea Se va a quedar Cortés Por lo menos Toda la primera vuelta Hay que ver Hay que ver Los entrenamientos Porque si Al final Los porteros También tienen que Pelear por un puesto Y si tenemos Dos porteros senior Con más o menos El mismo nivel Es normal Que haya competencia Y si el que entrene mejor Tendrá que jugar Al margen de lo que pase En los partidos Yo no soy partidario Porque un portero Puede fallar En cualquier momento Y no por un fallo Ya lo vas a sentar Entonces Si en los entrenamientos Uno es mejor que el otro Tiene que jugar Que el mejor entrene Dicen aquí Que juegue el búlgaro Por las risas Dice aquí Pablo Loira Bueno en fin Ahora lo tenemos Todos los años Hombre Aún lo veremos Jugar alguna vez Jugar a Víctor ¿Qué os parece Si hablamos de los cambios? Que fueron No sé si ya Titularlos curiosos O llamativos ¿No? O Pablo ¿Tú cómo los titularías? Me sorprendieron Te sorprendieron O sea Llamativos Sí Tú Pablo ¿Te sorprendieron? Bueno Unos sí Otros no Yo creo que La entrada de Charle Sí que la veía Bastante evidente Un momento dado La de Rubio Me descolocó un poco Quizás por la posición En la que entró ¿No? Yo sí que tenía ganas De ver a A los dos delanteros juntos Y creo que el partido Sobre el papel Podía estar para eso Si se centraran más balones Pues que al final Si no se centra Tampoco vas a ver Esa ventaja Que puedas tener Con Rufo y Charles Entonces Sí que lo que decía Antonio Falto enganche ¿No? Falto enganche Con los delanteros Habría que ver Esa situación Con Bryce en el campo Yo creo que Sería otra cosa Y luego La de ¿Qué más? Yo creo que Yo creo que el partido Sí que podía estar Para un ramalazo En caso de ser el jugador Que se dice que es Y creo que no lo hizo mal Aunque Aunque Manu Otero Pueda pensar lo contrario Creo que En alguna de estas Pudo Pudo hacerlo Más o menos bien Y no sé ¿Quién más entró aquí? No me acuerdo Vale Ah vale Bueno Y vale Yo me alegro un montón por él Y seguramente como todos Pero creo que igual Estaba un poco nervioso O al final Pues hubo ahí Un par de acciones Un poco más de Quizás de nerviosismo Quizás Más que de Que de precisión en sí Pero bueno Claro Las oportunidades También están Ahí para aprovecharlas Al final No sé si se le están dando Más a unos que a otros Pero tampoco creo que sea Para 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 Vamos Para criticar lo demás Si me dejáis por alusiones Yo te iba a preguntar Si viste Si viste normal Que sacara a Yelco Cuando tampoco fue Un desgaste físico Y estaba siendo Uno de los mejores Eso te va a decir Ya pero Lo primero Lo de Gueye A ver Tampoco Tuvo muchas opciones Para participar Las que participó Intentó ser Más asociativa Intentó No conducir demasiado Balón Puso algunos centros ¿Qué pasa? No fueron centros buenos Pero tampoco Está mal O sea Prefiero que se asoci Que haga eso A que coja el balón Y tire pa'lante Como un loco Entonces Por ahí bien Sobre De Jaichenko A mí me gustó O sea Me gusta porque Él Es cierto que no estuvo acertado Falló unos cuantos controles Y bueno Eso al final Estás debutando la temporada Como titular Eres canterano Te puede afectar Pero lejos de eso Él la siguió pidiendo Bueno titular no Debutar en Como jugador En primera federación Pero lejos de Cagarse y esconderse Y tal Pues la siguió pidiendo Y tuvo ahí Un par de jugadas buenas Y oye Es significativo Que haya sido El tercer cambio Por delante De De Gueye Y por delante De ¿Quién? De Rubio no Pero bueno De Martín Liz Por delante de Martín Liz Entonces Oye Al final Eso quiere decir Que los entrenamientos Se está premiando El trabajo Y las ganas Que le está poniendo Y creo que Haychenko Lo vamos a seguir viendo Bastantes más minutos Y el tema de Jail Que a mí me sorprendió Por mucho que tuviese Amareya Creo que el equipo Empeoró un montón Y más cuando no tienes A Borja Doménguez Para entrar Que creo que El equipo Lo echó de menos Porque en la segunda parte Faltó Faltó verticalidad Faltó control Faltó intención Y con Jerko y Borja Igual Habríamos visto Un partido distinto Y no me gustó Ya para acabar El monólogo No me gustó nada Charles y Rufo juntos Mira Y os voy a abrir Un melón Antes de nada Que acorde A lo que está diciendo Aquí Para Alex El melón para Alex Aquí Perry Mario Ortiz Lo está haciendo muy bien Dice Perry Yo tengo dos versiones Una de mis amigos Que dicen que solo sabe Dar pases atrás Y que es demasiado conservador Y otra Que toma muy buenas decisiones Y que nunca se equivoca Mario Ortiz ¿En cuál estás Alex? Te puedo resumir Las dos Con dos palabras Pase de seguridad Es decir Quizás Mario Ortiz Sea el perfil de jugador Que sacara a jugar Cuando Pues vas al 1-0 Ganando en Pasarón Y quieres aguantar el partido Sabes que no te va a hacer La típica pérdida De Borja Domínguez Que hemos visto En un par de partidos Pues estas De momento Mario Parece que no te las va a hacer Es un jugador Que sabe guardar la posición Y que no se equivoca En el pase casi nunca Porque quizás No arriesga todo Lo que a lo mejor Si hace Borja Y te hace otras cosas Borja Domínguez Que evidentemente Tiene más calidad que él Y por eso juega en segunda división También hasta hace nada No, que también jugó Mario En segunda división Pero Bueno, no Fue en segunda vez Pero ascendió a segunda división Pero Yo creo que son jugadores distintos Pero Yo en este partido Quizás Hubiera puesto más por Borja Si hubiera estado Borja Porque vamos perdiendo Y porque hacía falta Ese jugador que diese Pues hacía falta Un último pase Y a lo mejor Borja Era para jugar Donde estaba Pues bueno Estaba Vaquero Y que fuera él Que le filtrase balones a Rufo Porque Vaquero No lo estaba haciendo Pero bueno Para aguantar partidos Y para tener el balón Y para amasar Pues a lo mejor Mario Ortiz Es un jugador interesante Y tampoco está teniendo errores Que al final Lo que le pide a un futbolista Por lo menos Como mínimo Mira Por lo menos No te equivoques Y hasta ahora No lo ha hecho Yo No me quiero repetir Y no quiero que la gente Me haga un meme Y no quiero que la gente Se meta conmigo Pero nos estamos mal acostumbrando A los partidazos Que hace Miguel Román Y lo sigo diciendo Porque tiene 19 años Y el tío Parece ahí Que es el guardiola Cuando tenía 31 O sea No sé cómo lo visteis vosotros Pero se complementa De una manera increíble Con Yelco Y yo es que lo veo Y digo Pero creo que falló un pase Román Porque me estoy fijando Y falló un pase Y nada más Y me parece que lo destacamos poco Igual no lo queremos destacar Para que no se oye 20 diciembre Pero bueno Bueno nos pasa Nos pasa un poco como a Belenda A ver Miguel Román Ya es un poco meme Por todo el debate que hubo Y por la edad que tiene Pero son gente De la que ya esperamos Todo lo mejor Nos deshicimos en elogios Y siempre están ahí De hecho está de primero En la O por ahí ya lo diremos Luego en la clasificación Quiero decir No lo vamos a descubrir Cada día Porque ya sabemos lo que hay Y aparte se nota Un montón su falta Pero Pero bueno Es el típico jugador Que al final Cuando falta Es cuando lo vamos a notar Aquel 4-0 en contra Sin que de impresa Y aquel Es decirlo Ahí hablaremos de él No te preocupes Cuando nos falten en el campo Igual que hoy Estamos hablando De la falta de De Bryce a Belenda No recordábamos Partido sin Bryce Creo No me he hecho la memoria atrás Y no lo recuerdo Y cuando faltan Es cuando más se les ve Yo le voy a poner un pero A Román Uuuu Te voy a poner en grande No puede ser que La última falta En el minuto 92 Que la sacó él No sé por qué Supongo que se le va a encargar De sacar la falta Que la pusiese En el corner directamente Así no se puede La última falta Bueno Dios mío Bueno Es verdad Coño Por lo menos Ponan el punto de penalti Que haya opciones De jugar el balón La sacó del campo Bueno He hecho las manos a la cabeza No se puede criticar nada He hecho las manos a la cabeza Como si hubiéramos perdido La liga en el último minuto Igual ¿Sabes qué le pasa a Manutero? Manutero está enamorado De un medio centro Que en el tiempo de descuento Puso una falta en la escuadra Y se cree que todos Son Alex Fernández Por ejemplo Pero no amigo Por ejemplo Era una falta parecida además Esta era más escorada Pero bueno Pero joder Lo has puesto como si fuera El penalti de Jukic Tío o algo ¿Sabes? Por favor No pero coño No sé La falta estuvo mal tirada Estuvo mal puesta Muy mal Hay que decirlo Sí, sí, sí Pero es algo que hacemos Es el mejor Es el mejor del equipo Ah vale, vale Román es el mejor jugador Del equipo de largo Pero O que no tire faltas O que las ponga bien Yo creo que en ese momento Tiró las faltas Porque no había O sea Los que tiraban faltas Estaban más para rematar Porque eran más grandes Y por eso fue él Estaba Rubio Estaba Rubio y Alex Pero bueno Es un problema Que tenemos como equipo O sea No generamos nada En acciones ofensivas A balón parado Los corners lamentables Las faltas laterales lamentables No sé A ver si para la semana Me callan la boca Y meten dos goles de corners Pero Ojalá, ojalá Yo sí que le veo Hablando de Román Que una vez más Voy a apuntar a Antonio Está haciendo cosas Que no hacía Antes era un medio centro De contención Un MCD puro y duro Con poco más Que le veíamos Que dar un pase Y enganchar pases Y aquí como dice En el chat Cambios de orientación Conducción Es decir Vemos a un A un complemento De Yelco No a un tío Simplemente que nos mantiene Atrás Y yo supongo Que eso vendrá de orden Desde el banquillo Y le está ayudando también A crecer Sobre todo con el balón Porque Yo no vi a Román Tan participativo En el pase Y conduciendo la bola Como lo estoy viendo Esta temporada Y es algo bueno Pero también va a generar fallos También va a generar Pérdidas de balón Y daros cuenta De que a veces No son muchas Pero las tiene Porque tiene esa función Antes era imposible Verle perder un balón Porque lo único que se dedicaba Era A enganchar A una gente con otra Y a robar balones A mí me está gustando eso Y si con eso Con darle las faltas También vamos a ver Una nueva Seguramente Virtud De Miguel Román Se le vio tirando tiros Desde fuera del área Y metiéndolos en la escuadra El chaval no debe de tirar mal Bueno Román tira Porque le grita Todo pasaron que tire ¿Sabes? Porque yo creo que no sale de él La verdad Sinceramente Pero bueno Tiro tiene Sí, sí, sí Tiro tiene Tiro Pero Yo creo que tira Porque todo el mundo está gritando Tira, tira Porque si no, no tira No sé por qué Pero Manu Aquí te están dando un poco Para el pelo En el chat Dice que O gol en Coruña Fue de córner Nas vacaciones No hubiera hecho ese partido Sí, lo vi Sí, lo vi Estando de vacaciones Sí Pero bueno Es una segunda jugada Y vale Pero cuántos córneres Hemos sacado Cuánto provecho De los córneres Muy poco Como aprovecha Manu Para que su conexión Vaya mal Cuando rajan De los fijaste Ya, ya, ya Hay cosas que no cambian Ni yéndose de vacaciones Bueno, pero Es lo que hay Es lo que hay Yo creo que es la guitarra Que tiene detrás Manu Que hace mala cobertura Hace un gancho extraño Y no va bien el wifi Yo creo que es eso No, son los problemas De cobertura en general Es un homenaje A cierto jugador Bueno, pero Hablemos de Martín Diz ¿Por qué creéis Que no está Que no está contando? Porque se tenía Que haber ido En verano Y no se quiso ir Entonces es Creéis que igual es No lo sé No tengo la información Estoy yo Elucubrando ¿Creéis que igual es Mandato de altas alturas De que no juegue? O que no juega Porque no cuenta O no vale O no le vale A Antonio Alex que está Llevas muy callado No, no juega Porque es jugadores mejores Que el entrenador Considera que aporta Más que Martín Ahora mismo Valentín está por delante Rubio está por delante Y que ya está por delante Y como se juega Con un delantero Y si a él lo consideran Tercer punta Que no lo sé Pues ahí está Bryce Que también puede jugar Delantero También puede jugar Delantero vaquero Y está Rufo Y está Charles Es decir Tiene Tiene problemas Tiene Es un jugador Que hay Muchos Muchos cromos En su misma posición Y él está el último En la rotación Para todos Le pasa lo mismo Que le puede pasar A Luis O que le pasa A Maso Aquí son más duros Y dicen que Diz no enxoga Porque no tienen rival De primera federación Y punto Bueno Tú Pablo ¿Cómo lo ves? Yo veo un poco De las dos cosas Veo que Bueno El año pasado Habíamos dicho Que ya No estaba dando Tanto Como se esperaba De él Una categoría Por encima Pues más Y peor ¿No? En este caso No lo sé Yo no lo veo Entrenar tampoco Pero no me parece Que ahora mismo Quitando el caso A lo mejor Pues como puede ser De Gueye O de alguno Que se cuestiona Porque tenga más minutos Que él Que tenga más calidad Que ninguna De las personas Que están entrando En su lugar Ni más ni menos Tiene más gente Por delante Y Y él No sé si Demuestra tanto Como para poder Estar por delante De esta gente Para mí Lo poco que le vi Y lo que le vi El año pasado No me pareció mejor Que la gente Que está entrando Y puedo ir a Gueye Que me parece Que Gueye Quitando que se asocie Mal O que sea un tal Creo que Tiene más potencial Para aportar Cosas diferentes Que un Martín Con respecto A un Vaquero O un Borja Domínguez Que es un perfil Parecido Y Para mí Mejor toque Es que realmente Martín ¿Qué posición es? Manu ¿Es delantero? ¿Es media punta? ¿Es subinterior a veces? Quizás Esos son los problemas Que tampoco sabemos Exactamente Cuál es su posición natural Yo creo Que es delantero Donde más has jugado Es delantero Y Sal y entra de la llamada A ver si te mejora Un poquito la cosa A ver si Estás ahí Sí, estás un poco al límite Yo creo A ver Yo Martín Yo Martín Cuando Cuando lo conocí Miraba De aquella época Miraba algún partido Más del filial De los que veo ahora Que por cierto Filiales Esta semana ganó 1-2 Y volvió a marcar Pacheco Que es Pichichi Del filial Con Víctor Casais Pues Le miraba un poco más Esos partidos Y Martín dice Era el 9 del equipo O a veces juega Con dos delanteros Pero generalmente Era el delantero centro Y Para mí siempre fue un delantero Como lo podía ser Rivera O como lo podía ser O Lezcano En su día Esos jugadores Que subían del filial Y tampoco es que fuera un delantero Excesivamente goleador El propio Rivera En el filial Marcaba más goles Que Martín Y fue Creo que fue Luisito El que le vio cualidades Para jugar en la banda Y con Luisito Empezó a jugar Mucho más de extremo Y fue Justo la etapa Esta de Luisito La última Cuando nos salvamos De bajar a tercera A la refederación Se le vieron Dos o tres partidos Con Martín Mucho más descarado Encarando Que le salían más Las cosas De las que luego Le salieron el año pasado Muchos partidos Y la gente Pues igual Se ilusionó un poco Porque veían Que tenía cosas Que tenía cosas Las cosas Que a lo mejor Le podemos ver ahora Salvando distancias A Gueye Porque encara Porque tiene potencia Porque tiene velocidad Aunque es más rápido Que Martín Pero se le vieron Esas cosas Se le vieron Hace temporada Y media Dos temporadas El año pasado Pues no terminamos De verlo En ninguna posición Porque minutos Tuvo muchos Pero John Banda No lo terminaba Porque ya nunca Lo vi ahí A pesar de que Con Luisito Seguió de buen rendimiento Y creo que De delantero Ya va tiempo Sin jugar Y claro La tiene Rufo Y la tiene Charles Que es un poco Lo que le pasa a Valen Aquí decían Que Valen Al final Es un tío goleador Que no es un tío de banda Pero ese tapón Un poco natural Que hacen Charles Y Rufo Pues también Impide Porque al final Cuando metes a un Charles Y a un Rufo En la segunda Es para dar Ese remate final Ese punto determinante Y a lo mejor En este Pontevedra Que estamos jugando Con un delantero Tan fijo Y tan delantero Centro Pues es difícil Que veamos A un delantero De ese corte Que es lo mismo Que hablamos De Vaquero En verdad Acabaremos viendo A un delantero Que no sea un rematador Pues como Rufo Y Charles Bueno pues Se verá Pero ahí también Entran un poco Los Martín Los Vaqueros Y los Valen En sus posiciones Naturales Que en principio Pues son Delantero Segundo delantero No sé No sé Mano ¿Tú qué dices? A ver si escuchamos Sí A ver si ahora va bien Si no pues Hoy tiene el día Tonto la conexión Nada Lo que decía Es que ya el año pasado Ya lo dijisteis todos vosotros Ya el año pasado No tenía No destacaba No brillaba En una categoría Como segunda federación Ahora en primera Es mucho más difícil Y el año pasado La competencia Era mucho menor Entonces Es natural Que hayas perdido Protagonismo No es porque el chaval No se esfuerce O no trabaje Pero las categorías Al final Están para algo Ya pero llama la atención Que un Otro chaval Como Valen Que juega en posiciones Similares Que sí que cuente Y que Martín Diz No cuente Cuando el año pasado Valen Me está costando Llamarle Valen Me deja ahí chenco Pero es como le gusta Que le llamen Juegue Y cuente para Antonio Cuando el año pasado No contaba para Ángel La palabra contar Valen está creciendo más La palabra contar Es muy dura Juego 20 minutos Juega Martín Diz La semana que viene Y ya cuenta No sé Pero hubo un partido Que estuvo convocado Valen Y no estuvo Martín Diz Creo que fue hace dos Si no me equivoco También son los roles Esto no es la NBA Pero bueno Al final los jugadores Tienen roles en la plantilla Y el año pasado Valentín era un jugador Del filial A todos los efectos Aunque pudiese entrenar De vez en cuando Y a lo mejor Pues tirar del Ángel Pero el rol que tenía Valentín el año pasado Era el de Iñaki Iñaki era el jugador Que tenía ficha filial Y entrenaba con el primer equipo Y al final ¿Qué le pasó a Iñaki? Acabó jugando con el filial Porque Ángel Pues apostaba por los señores No apostaba por la gente tal Y el que tenía Que jugar Y al final Tiraba de Martín Porque era un jugador De la primera plantilla Pues un poco lo que le pasa Que a lo mejor Hay gente que puede considerar Que somos demasiado Buenos Con Con Jaichenko Y demasiado malos Con Guille Porque Ninguno de los dos Aportó en el partido de ayer Y a uno decimos Que bueno Que debutaba Y que el otro Bueno la diferencia Entre uno y otro Es que Valentín es jugador Del filial Y que Hay que pedirle más Porque es un jugador El primer equipo Y nos falta ver partidos Son sensaciones Y nos falta ver partidos Cómodos Donde Ambos puedan salir En situaciones De Pues de Aportar más Y no Donde haga tanta falta A Jaichenko A Valen Lo vimos en pretemporada Marcando goles Saliendo Mucho más tiempo Es un tío que tiene Seguramente más gol Del que le pudiéramos ver En 20 minutos Pero tiene que haber partidos Donde se le vea Donde se atreva más Donde lo busquen más Probablemente En 20 minutos Como los de ayer Pues seguramente Estés pensando más En meterle un centro a la cabeza A Charles Que en buscar a Valen Para asociarte Entiendo yo Como jugador Ahí mejorarán ambos Y yo creo que A Gueye le pasa un poco No parecido Pero que una vez Se asocie Yo sí que le veo Que puede tener cosas Decís las sensaciones iniciales Jolín No se asocia bien Pero es un tío Muy explosivo Gueye Yo quiero ver Esas cualidades También valen Pero serán otras No es esa Son perfiles muy diferentes Y yo creo que No hay que compararlos Son jugadores Tremendamente distintos Pasa que van a pelear Por los mismos minutos Ese es el problema Pero El que más minutos tenga Igual se encuentra antes Con el tipo de jugador Que es Y a veces La base que tienen También influye Al final Valentín lleva toda la vida Entrenando en España Y Gueye Que tiene media temporada En el Valencia Antes estaba jugando En su país Y seguramente Pues el trabajo táctico Que se hace En las ligas de África Y el tiempo de entrenadores Que hay allí Pues no se trabaja De la misma manera Y hay una base Táctica Que no tienes No sé cómo se trabajan ahí Y a lo mejor Reflete que el tío Estuvo entrenando Siempre con entrenadores españoles Pero al final A veces pasa con los jugadores Que vienen de Que no están formados en Europa Que te vienen de Incluso A lo mejor en Sudamérica Se nota menos Porque Bueno Porque tienen otra cultura futbolística Pero si en África no la tienen Y se apuesta por un fútbol Mucho más físico Mucho más explosivo De velocidad De encarar De hacer las cosas Que hace Gueye Pues claro Pues toda esa base le falta Y tendrá que trabajarla Y hacer un trabajo Los entrenamientos Y entender Pues cómo tiene que colocarse Cómo tiene que hacer los desmarques Y ese tipo de cosas Que ahora pues En media temporada en Valenciano Le llegaron para Para tener esos conceptos Mira esta que dice Russo Gueye es un tío Que provoca faltas y tarjetas La falta final Si la llegamos a meter Que está provocada por Gueye Estaríamos hablando de otra cosa Porque la provoca A base de De bregar Y de hacer lo que Lo que él hace No Manu lo veo con Lo veo con cara De poco convencimiento No No, no O sea A mí ya me colgaste El San Benito De que odio a Gueye No Gueye es un Es un extremo Que tiene Una velocidad Y una capacidad De desborde Que quizás sea En ese sentido Igual de los mejores De la plantilla Pero se pierde O sea El día que aprenda A encarar Regatear Y centrar O pasarla Será un extremo Digno de la categoría Bueno Pues sí Que tampoco Hay muchos extremos Que saben regatear Y centrar Es un poco Vinicius En sus comienzos ¿No? Un poco Vinicius Sí, pues mira Salvando las distancias Pues igual sí Es un tío muy precipitado Entonces En el momento que sepa Medir sus esfuerzos Y esa intensidad Que le pone Y tener más calma Y pensar un poquito más Pues será mucho mejor jugador Pero ¿Sabéis lo que pienso yo? Que Vale Tú vienes de De una liga extranjera ¿No? Bueno Él viene de Senegal Pero no estaba ya en Senegal Jugando creo Vienes a Europa ¿No? Vienes después de una De media temporada De media Temporada Que el Valencia me estalla Que no pudiste jugar Por cosas Por cosas De oficina Y tal Y vienes aquí Y ves que Con cuatro arranques Que das Tienes al estadio Que ya te está haciendo ¡Oh! ¡Ah! Y ya te está gritando Y estás encantando a la gente Bueno, optando No, bueno Optando ahora Pero ya te emocionas Con cinco jornadas Eres un tío Claro, eres un tío El primer día, mano El primer día Con la primera jugada Luego ya se vio Lo que era Bueno, pues Yo aún escucho a la gente Cuando coge el balón Que la gente se emociona Y ya cuando da E intenta algo Ya la gente Le grita Y le anima Entonces igual Se emociona Y es un tío También pasa En segunda división Con Yobo Claro, claro A mí personalmente Yo me parecía malísimo Pero el tío Como era grandote Contundente Y les ponía Y les ponía a bailar A todos De las leches Que les metía Pero a mí Yobo me parecía Un trozo bastante malo Y esto Me vais a llamar racista Y llama la atención Porque es negro Y punto pelota Y llama la atención Y ya está Y si yo fui a un tío blanco Y fuera Si fuera un perfil Sueco Un tío también Porque sería de la misma complexión Un tío grande Y un poco rápido Y tal Estaríamos llamando Diciendo que es un patoso Pero como es negro Y sabemos que los negros En teoría Corren y tal Y no sé qué Y bla, bla Pues llama mucho más la atención Tuvimos a Deguibe Y se le trató Con un jugador más De la plantella No Cuajó Que fue un fichaje fallido Pero a Deguibe Al principio también era así No, no Pero al principio También llamaba mucho la atención Y también Y lo cogía Y hacía algo Y también Porque corría mucho Y tal Claro, claro Pero También por perfil Medio centro físico africano Teníamos a San Andialli Y no gustó Ni Cuajó Y nadie hacía Porque era No hizo nada Y el perfil Medio centro defensivo africano Que defiende bien Desde Diarrá Las Diarrá Y Esien Aquí parece que Hubo una época En la que todos los equipos de élite Tenían que tener Un medio centro defensivo africano Y pues aquí no gustó O sea Al final son estereotipos Pero bueno Yo creo que Vale Es verdad que dices tú Bueno Porque es potente tal Y porque es africano Bueno Y si fuera El típico Mediapropa Punta O extremo Chiquitito Con piernas gordas Como Messi Corriera lo mismo Pasaría lo mismo O sea Lo que quieres ver Es un jugador potente Que llama la atención Porque sorprende Porque hace highlights Las dos jugadas Eso cabe en algo Las dos, tres, cuatro jugadas Que hizo en las dos primeras jornadas No dejaban indiferentes A pesar de que no De que no valieran para nada Y ya está Y es algo Que hace tiempo Que a lo mejor Pues es lo que tú dices Oh Se hace así Oh Hombre Si te llevas a la mitad De un equipo Pues normal Que te hagan Oh No te van a no aplaudir Aunque la pierdas al final Que no es lo que queremos No Pues a mí me gusta más a Belenda Sin hacer tanto ruido Pero Pero No quito una cosa de la otra Aquí Hace un apunte Que creo que Es Ruso Granate Que dice que Este Este que voy a highlightar ahora Y cerramos ya Porque si no Que dice Que quien jugó al fútbol Sabes contigo como Gueye Para los últimos 20 minutos Es vida cuando se está muerto físicamente Y puedo estar de acuerdo Es como Y lo veremos Y lo veremos Y lo veremos Para el partido Para el partido Contra el linense No Porque no tienes espacios No hay espacio para correr Y es un jugador Que necesita Mucho terreno Para poder explotar Sus cualidades Encontra los equipos cerrados Gueye No te va a resolver partidos Que nos va a resolver más Jaichenko O Rubio Más que Gueye Yo hubo un tramo de partido Que era hacia el minuto 80 y algo Que a mí no me quedaba claro Si se iba a abrir o no Pero tenía dudas Los dos equipos esperando un poco A ver lo que hacía el otro Está claro que al linense Le valía el empate al final Pero también te podías encontrar Con que salieran en una Y se lo intentaran llevar Llevaban cero A la balona A la balona le valía el empate Desde el minuto uno Pero bueno Imagínate que de repente Se te abren un poquito Porque lo ven cerca Pues a lo mejor Te encuentras ese espacio Que no encontró al final Tampoco teníamos Podores para abrir espacios Yo creo que el Ibase No era el cambio Era otro O sin cambio No era para él Yo no estoy diciendo Que no tenga que entrar Gueye Que sí Que entró Y fue el cuarto cambio Perfecto Porque al final Tienes que buscar el gol De todas las formas que puedas Pero yo creo que no No iba a ser la solución Pero que ahí está bien intentarlo Que puede pillar Un contragolpe O lo que sea Y se planta solo Y mete gol Sí Pero no era el partido Para él Simplemente Bueno pues ya está Mira nos hemos enrollado Nos hemos enrollado Para el partido aburrido Que fue Para el partido aburrido Que fue Nos hemos liado bastante La manta la cabeza Siempre nos pasa igual Si os dais cuenta Cuando son partidazos Hablamos de los goles Y poco más Pero cuando son partidos así tal Empezamos a hablar Hablar Y bueno Esperemos que le guste a la gente Nada pues vamos ya Al trofeo Granate Que es este trofeo Que votamos entre Vosotros Siareiros Y nosotros Aquí como Iba a decir expertos No Miembros del programa Y Y votamos Pues Los tres mejores que creamos Y aquí son Tres, dos y un punto Y en la otra Pues Quien tenga más puntos Pues se lleva tres puntos El segundo se lleva dos Y el tercero uno Estaba haciendo un poco de tiempo Para que fuerais pensando Así que Manu Otero Como es el hijo Pródigo que ha vuelto Pues Va a ser el primero En votar Pues Yo le voy a dar Tres a Yelco Dos a Miguel Román Y uno a Valen Muy bien Eh Venga Eh Alex Pues mira Le voy a dar Eh Tres a Miguel Román Le voy a dar dos abastos Por la primera parte que hizo Que me gustó Y el punto se lo voy a dar A A Samora Por primera Alguien de la defensa Que nos hayamos Vale Pues yo Como siempre dejamos a Pablo Al final Para que vote ahí en directo En la página web Que ya sabes que podéis votar En ponteracf.net Yo voy a votar Con tres puntos a A Román Con dos puntos a Yelco Y con un punto A Araujo ¿Y por qué se lesionó? Porque si uno Le había dado dos O tres Pero bueno Yo creo que hizo Un gran partido Y que se merecía Se merecía los puntos ¿Y tú Pablo qué? Cuéntanos Pues yo Para finalizar la votación de los expertos En dar la chapa Pues voy a votar a tres defensas En este caso voy a votar a Churre Voy a votar a Soto y voy a votar a Bastos Votaría Araujo pero bueno Creo que por premiar la portería a cero Y los 90 minutos de ellos Votaría también a Miguel Román No es que le tenga manía ni nada parecido Pero creo que la portería a cero Hay que premiarla Y ojo que no haga una promesa De que voy a votar siempre a tres defensas Cuando la portería se deje a cero Eso es desvirtuar el trofeo Igual la hago Igual algún día esperemos Premiar también Yo prefiero que no porque si no nos generan Pero bueno algún día habrá que premiar al portero también Muchas porterías a cero Cuando la toque sí Vale pues según mis cálculos Uno, dos, otro Pues mira Nos sale primero Román Con ocho puntos Segundo Yelco con cinco Y tercero Bastos con tres Porque votaste tú Pablo Y votó Votó Alex Curioso Y nos parecemos en algo Churre tiene tres también Ah no Churre tiene tres Tienes razón Ah pues empatados Gracias por corregirme Manu Es verdad Pues Churre tiene tres Y Bastos también tiene tres Caray Y a ver cómo ha quedado la clasificación Pablo Ahí la tienes Primero Miguel Román Con un 20% Samu Araujo con un 14% Y Churre un 12% Seguido por Yelco muy cerquita Con solamente un 30 Un 0,30 menos De aquí al jueves Que es cuando se cierra la encuesta Aún puede cambiar un poco Ahí Es el tercer puesto Pero bueno Ya sabéis Si queréis votar Aún podéis Os deja votar Una vez al día Creo que era Que habíamos puesto O sea que Que bien Dice aquí Gran TPC Yo premier defensa Es cuando el otro equipo Casi no atacó Pablo te está caidando Bueno Bueno Vale No contentos Bueno Vamos a reposar la pasificación Nosotros demasiado Arriba Pero bueno Al final 90 minutos Sin hacer nada Por lo que parece Si te fijas Delanteros No puntuamos a nadie Aquí Y repasamos la clasificación Ahí brevemente Que la tenías ahí pinchada Pablo Y la acabas de despinchar Que está De esta manera La afición tiene Primero Hay un Cuádruple empate Atención Entre Oyer Calvillo Yelco Bryce Y Miguel Román Y en la nuestra Tenemos un triple empate Entre Oyer Yelco Y Miguel Román O sea que estamos ahí Este año Parece que estamos coincidiendo Más o menos Seguramente A lo largo de temporada Cambiará Con las promesas extrañas De Pablo Y alguna promesa más Que se nos ocurra Pero bueno Seguramente cambiará Algo inventaremos Hablando de promesas Álex no tenías una Por ahí pendiente No me lo recuerda ya Ni me acuerdo Yo prometí Que iba a comprar Una camiseta De Pontevedra Un año Y al final No la compré Porque no había talla Es el único Que me acuerdo Que dice Pero esa era De Oscar Martínez O algo así Claro Oscar Martínez Fernández Oscar Fernández Sí Oscar Martínez Es la magia Es esta en tercera división Y nadie más había hecho Una promesa extraña No Manu No hubiese hecho nada No Creo que no Bueno Este año haremos Alguna promesa Ah no Sí ya Ya me acordé Lo que había dicho yo Ahora que estamos Los cuatro Si queréis Para cerrarlo Había dicho De que Pero era con las porras Que por cierto Creo que no acertó ninguno Que el que O el que gane La porra De los cuatro Ya que no tenemos premio Ahora con Llaveres Por acertar Se lleva algo O el que la pierda El último de los cuatro Tiene que pagar algo Eso es lo que había dicho yo Que había que hacer Pero eso es contenido De la previa Pero bueno Habrá que inventar algo Para Habrá que inventar algo Para el programa 100 Alguna apuesta chula Y algo que hacer En la mitad del programa Si cumplimos algún objetivo No sé Bueno Soltando así alguna De tipo Si superamos los 100 espectadores Hacemos esto Me corto la coleta Digamos a los 200 Superar los 100 espectadores En directo Oye pues no estaría mal Yo Yo me tiño de rubio De rubio De verdad De nuestro rubio No me tiño de rubio Si superamos los 100 espectadores Los 100 tío Pero de 150 animal Que a 100 Estamos muy cerca Estamos muy cerca Bueno Hoy tenemos la mitad Pongo el móvil La tablet Y los dos portátiles Te quieres teñir Te quieres teñir de rubio Mano No la verdad que no No vale Pues no 150 no Entre 125 Dejamos ahí 125 125 suele ser en directo En el programa 100 Que ya os adelantamos Que queremos hacer algo Estamos aún ahí Y te teñes en directo Y me tiro todo el directo Tiñéndome Nunca me he teñido Yo creo que se tarda mucho Venga subo tu apuesta Mano Subo tu apuesta 150 en directo Y me corto la coleta En directo Como eso nota Que me quiero cortar el pelo Ya 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 Bueno A ver Tienes el especial ¿No? Si 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 Eh ¿Cuántos jugadores Del primer equipo Estarán viendo? Bueno No lo sabemos Eh Bueno Nada Pues vamos nos despidiendo Pues nada Queda así Si en Si en el episodio 100 Tiene que estar en el episodio 100 ¿No? No puede ser en otro En el 100 En el 100 En el 100 Vale El 100 será el postpartido de Linares Igual no Locolín Ya veremos Vamos hablando Eh Si en el partido 100 Vamos a dejarlo ahí bien Para que saquen un clip aquí de Twitch Si en el partido 100 En el programa 100 Superamos los 125 espectadores en directo Yo me tiño de rubio Y si superamos los 150 Pablo Cacheda se corta la coleta en directo Ahí queda Eh Eh 150 simultáneos Hay que decirlo Importante Bueno si Sumados entre Twitch y Youtube No si Simultáneos Simultáneos Claro pero te das cuenta Ahora mismo tenemos 50 Si la gente La de Youtube También va a Twitch Y la de Twitch también va a Youtube Ya se doblan Dale ideas Ya la verdad es que es idiota Pero bueno Bueno Ya convenceremos a Alex y a Manu Para que Para que hagan alguna apuesta también Venga Para el programa número 100 Estamos creando hype Pablo Loera dice Pablo Loera dice ya que va a hacer ya campaña Bueno vamos a ir despidiéndonos Que hoy nos hemos alargado un poquito más de la cuenta Y es un mes y queda una semana muy larga Así que vamos despidiendo como siempre a los Espera 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 Si es verdad Ya sabes pues como siempre agradecemos a la gente que nos apoya Tanto a través de Twitch como a través de Estoy haciendo un poco de tiempo para sacar los suscriptores de Twitch Como a través de nuestro Patreon y nuestros mecenas Pues como siempre os nombramos y aquí me deja descargar esto Y nuestros suscriptores de Twitch son Por un lado Espera que me está cargando Es que me pillaste en bragas Pablo Vale Benzema, Kevin Virtanin Johnny Joe Lax, Nachete Breogán Iago Lodbrock Iago Lider Graves en 10 Siete manos Jesús Deiser Curalla Fuesotero Y Chaparero Oye hay uno nuevo por ahí Oye muchas gracias Muchas gracias Y nuestros amados mecenas en Patreon Que nos dejan ahí unos dineritos para intentar hacer cosas Pues también se lo agradecemos enormemente Y son Carlos Ares Es bonito Granate Miguel Ancho José Luis Mos Rey Alberto Contrera Rafa Alberto perdón No digo apellidos Rafa y Juan Muchas 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 gracias por apoyarnos Y por estar ahí también para nosotros Y nada más Pues vamos a ir despidiendo ya este programa Que lo he dicho Nos alargamos demasiado Pero primero Como siempre Y como es educación Hay que despedir a todos los miembros del programa Manu Otero ¿Qué tal la vuelta? ¿Bien? ¿Ha sido dura? ¿No? ¿No nos hemos metido contigo mucho? Bueno Un poquito Entre vosotros El chat y Guillem Me tenéis ya Me tenéis frito Pero bueno Ya no vuelves Ya no vuelves ¿No? Sí, sí Ya no se falla Ya nunca más Las ausencias se pagan Álex Davila Nuestro corresponsal en Oviedo Gracias Nos vemos el viernes Pues nos vemos el viernes Aquí el viernes iré pensando en algo Que puedo apostar yo Si Yo con que yo Si hacemos algo especial Con que pueda estar allí con vosotros Ya me conformo Bueno Y también que La parte técnica Y también al Al gran Positivo del programa Es Pablo Cacheda Nos vemos el viernes Pablo Pues Sí, espero Espero Porque últimamente En ausencias También tengo Nada Encantado de estar Encantado de estar con todos y todas A ver si Bueno Igual seguimos Aumentando audiencias Y gracias a los más de 50 Que estuvisteis por ahí Que Es genial Como siempre Gracias Bueno ya sabéis A Manu lo podéis seguir en Twitter En ManuTop10 A Alex lo podéis seguir en Irmandiño Con NH2OES Y a Pablo Pues en Pablo Cacheda Todo en Twitter A veces decimos cosas interesantes A veces no Y nada más Los que habéis estado en directo Pues como siempre Muchas, muchas gracias Y a los que estáis en diferido También Mil gracias Porque Como decimos siempre Sin vosotros Al otro lado Esto no sería tan divertido Recordad que nos podéis seguir En Twitter En Facebook En Instagram Y también nos podéis seguir Por la calle Que alguno ya lo ha hecho Pero en plan bien Y nada más Que tengáis una muy buena semana Nos vemos el viernes Con un nuevo programa De la previa Yo he sido Manuel Quiroga Un saludo Un beso Un abrazo Y todo lo que queráis ¡Ay que robelo! Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!